Estamos, vamos a presentar 75 puñaladas, una obra que nos ha traído muchas alegrías, muchas satisfacciones, muchos momentos de compartir con muchísima gente y bueno, la estuvimos haciendo en Salto el año pasado, estuvimos en Ramallo hace poquito y vamos a seguir, tenemos una gira programada ya bastante extensa con la obra y este fin de semana vamos a estar presentándonos en Pergamino, en Salto, en el Club Compañía el día sábado a las 21 horas y el día domingo 20, 30 horas. Perfecto, cabe aclarar porque la invitación había sido para el Teatro La Comedia, pero bueno, cambiaron de lugar, entonces es bueno que la gente sepa que hay que ir al Club Compañía. Cambiamos de lugar, bueno, de paso les cuento, estamos terminando de hacer algunas refacciones en nuestra sala y ahora no está en condiciones de recibir público, así que vamos a estar en el Club Compañía en el Salón de Eventos, en el Salón de Arriba, sábado y domingo. Bueno, muy bien, la invitación está hecha y va a ser un mes de mucho teatro, ¿no? Sí, 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 creo que todo el año, si las cosas siguen como van, vamos a tener mucho, mucho, mucho teatro todo el año. Las entradas van a estar en venta el día de la función, nos pueden reservar o pedir las entradas a los Facebook de Leonel Aguilar, Arturo Antares y César Larrude. Cuestan 100 pesos, las entradas para jubilados y estudiantes de todos los niveles 70 y como siempre, las personas que no pueden pagar pueden ingresar de todos modos a la sala. Me parece muy bien. César, muchas gracias. Gracias a ustedes por siempre, el micrófono abierto. Gracias.